El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Colombia, continúa haciendo esto en la Copa Junta de Brasil 2014, al derretar a la selección mundial dirigida por Oscar Washington Tavares. Esta se convierte en la mejor actuación de la selección que venera en la máxima cita mundialista. Javier Rodríguez, con sus dos goles en este compromiso, se convierte en el máximo goleador del mundial al sumar cinco anotaciones. Superando al argentino, el Messi, al brasileño Neymar y al alemán Thomas Müller, cada uno con cuatro tantos. Además, el director técnico Estadio Maracaná, igual que el italiano Vitorio Poso, como el campeonato de los más partidos que ven en el país, con el otro goleador y sin la jornada de Bustín, la fulguría se ha dado con gran figura, sacrificó cortos de final luego de derrotar desde el punto penal a la selección chilena. Y perdón desde Bogotá, Ania Hidalgo, por la agencia EF.